What am I gonna do? Los Jonas Brothers regresan con What a Man Gotta Do y aquí en Pop News te traigo todos los detalles. Y sin lugar a dudas uno de los grandes momentos del año pasado en la cultura pop fue el regreso, el comeback de los Jonas Brothers que tras muchos años regresaron con su nuevo single Sucker y acompañado del nuevo disco Happiness Begun el cual ha sido uno de los discos más vendidos de 2019. Bueno, yo creo que todos estábamos todavía saboreando ese nuevo trabajo discográfico y el éxito que había cosechado. No esperábamos para nada que ya anunciasen lo que es el primer single de lo que será su próximo trabajo discográfico. De momento, este próximo viernes se pone a la venta What a Man Gotta Do su nuevo single que además estarán presentando muy prontito, el próximo 26 de enero en los premios Grammy. Ahí estarán presentando ese single y el próximo viernes 17, una semanita antes estaremos viendo ese videoclip y por supuesto escuchando la canción. La definen como una de las canciones más cañeras, bailables, desenfadadas y traviesas de la banda. Y bueno, vamos a ver cómo suena y por supuesto deseosos de conocer todos los talles referentes a lo que será el próximo trabajo discográfico de los Jonas Brothers, inesperado por otra parte, pero al parecer se han regresado para quedarse, sin lugar a dudas. Así que muy atento a próximas transmisiones aquí en PopMines. Te voy a dejar aquí dos vídeos en los cuales ya te hemos adelantado información acerca de los Jonas Brothers. Si te lo has perdido, te aconsejo que le eches un vistazo y si estás suscrito a PopNews, nos vemos en próximas transmisiones.